Hola, hola, bienvenidos a Big Left, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me he acordado de la lectura bíblica, y que también es un misterio que se medita en los misterios gozosos, el quinto misterio gozoso del Rosario, cuando María y José, después de un día de caminata, porque las caravanas eran de mujeres o de hombres. Entonces, llegaban a alojar, después de un día de caminata, después de haber dejado Jerusalén, y se encuentra María con José y dice, bueno, pensé que tú tenías al niño. María le dice, no, yo pensé que tú tenías al niño. El niño ya estaba de 12 años, y según la ley, podía a los 12 años, él podía, bueno, había varias cosas que se podían hacer, pero no es el tema. El tema es que cuando volvieron, después de un día, o sea, fue al tercer día, lo buscaron entre los parientes en Jerusalén, y finalmente, está esto como un misterio gozoso, pero yo, cuando uno se le pierde a un hijo, no hay nada de gozoso. A mí me pasó con un hijo una vez, en un 18 de septiembre, o 19 de septiembre, donde había militares, tanques, había de todo, y de repente andaba con mis tres hijos, y de repente uno, Jerónimo el segundo, se me pierde. Fue tremendo. Y lo encontré después arriba de un canje. Bueno, y lo encuentran en Jesús. Estaban los maestros estupefactos, dice la Biblia, esa es como la palabra, perplejos, con la sabiduría y las respuestas, y las preguntas y respuestas que él estaba dando. Y en ese momento, le responde, parece que le respondió el pequeño de 12 años, le dijo, no saben que tengo que hacerme cargo de las cosas de mi padre. Bueno, eso es lo que estoy haciendo yo. Porque hay aquí una persona que se ha hecho cargo de las cosas de mi padre, y que lo ha honrado, que se llama Carlos Virela, de la editorial ignaciocarrera.cl. Si a ustedes les interesa adquirir el libro, vayan y escriban un mail a la editorial ignaciocarrera.cl. Y antes de entrar en materia, en la materia profunda, docta, científica, porque realmente es científico. A mi padre, yo ahora me estoy dando cuenta, primera vez, desde que nací, que mi padre era un científico, un científico de las leyes del derecho constitucional, donde él cita muchos autores, estudiaba el autor, este autor, el otro autor, diversos, y filósofos, y filósofos de la historia, entonces era algo realmente denso. Por eso yo lo leía, no podía leerlo cuando era joven, andaba en otra cosa, y me parecía árido. Y él, este hombre, ha hecho este resumen. Hoy día vamos a hablar del estado funcional con mayor detalle, porque el video anterior se trataba del gobierno representativo en la historia, sin llegar a ver el segundo tomo. Entonces ahora tenemos este libro que acabamos de ver, que es el gobierno representativo, en el video anterior, y ahora vamos a tratar la racionalización de la democracia, que es la obra más importante de mi padre, porque ahí plantea todas las bibliotecas. Y antes de eso hay que hacer como una, remover un poco y hacer lo que se llama el contexto histórico. Hay que entender que Chile había entrado, a comienzos del siglo XX ya para el centenario, en un agotamiento de un sistema que era el sistema ultraliberal. Hay que entender que, por ejemplo, los veteranos de la guerra del Pacífico, aquellos que quedaron mutilados, que eran varios miles, y quedaron sin piernas, sin brazos, que fueron amputados después de las batallas de Chorrillo, Miraflores y Tacna, principalmente esas tres batallas, esos veteranos no recibían ninguna ayuda del estado. Los veteranos tenían que estar en el centro de Santiago con la mano abierta, extendida, para que le dieran limosnas. Algunos pasaban hambre, miseria, no había ninguna acción estatal para hacerse cargo de eso, porque el extremo liberalismo lo llevaba a eso. Entonces había sido derrotado Balmacea unos años después de la guerra del Pacífico, y se había instaurado un sistema de dominio, de oligarquía, la fronda aristocrática, en su decadencia, en su holgura, porque lo peor que le puede hacer al ser humano es no tener contacto con la realidad dura. Yo recordaba cuando hablaba Canesa, que era un uruguayo, que es un uruguayo sobreviviente del accidente en los Andes, en 1972, octubre. Lo recuerdo porque fue algo increíble. Estábamos con mi padre en Viña, íbamos en su auto hacia Concon, y él compró el periódico, el Mercurio, y se asombró. Me dijo, ¿qué es esto? El milagro. Y Canesa nos dice que en ese momento, cuando estaban en esos días, que fueron 70 días en la nieve, en esa situación tremenda, ellos estaban en un estado espiritual tan alto, estaban en un estado elevado de espiritualidad, y sin embargo, cuando regresan, y cuando se va haciendo la vida cómoda, fofa, confortable, burguesa, termina por disolverse ese espíritu. Entonces, el espíritu de la clase alta, que tuvo un tono, un etos formidable desde la revolución, la guerra civil o revolución conservadora de 1829, en que el número uno, el protagonista, es Joaquín Prieto, que establece un orden en la república, y detrás de él está el famoso Portales. Se establece este sistema, que durante 60 años, hace que Chile llegue a ser el número uno de Hispanoamérica, y tenga la épica de una guerra del Pacífico impresionante, que no es el tema de ahora. Pero después, se instaura toda esta flojedad del sistema parlamentario, donde se pone en duda permanentemente a los gabinetes, hay una rotación ministerial, campean los liberales, y se producen, va carcomiéndose por dentro, por ejemplo, el sistema que, bueno, John Thomas North, con todos los salitreros, y viene la matanza de la escuela de Santa María, que no son 3.600, como dice la canción del Quileapayún, pero sí fueron sobre mil, lo cual es una brutalidad de matanza, y muchos, entre ellos mi tío abuelo, Luis Izquierdo Fredes, celebraban esto como una puesta en orden de un sistema carcomido, corrupto, en putrefacción, y mi padre nace en 1902, y en 1918, con 16 años, ya participa de las inquietudes sociales del momento, dando clases, siendo un protagonista en las organizaciones representativas de los estudiantes, creando la FEJ, perdón, no, la Federación de Estudiantes Secundarios, fue creada por él, con otros más, obviamente, y después participó en la FEJ, que estaba recién también y siendo inaugurada, la FEJ, de la Organización de Estudiantes de la Universidad de Chile, pero él empieza dando clases a los obreros, dando clases de alfabetización, inspirados en la Rerum Novarum, o sea, en las encíclicas de León XIII, esto tenía una vertiente católica, y había también una vertiente revolucionaria, estaba generándose todo lo que fue Luis Emilio Reca Barren, y mi padre se incorpora al mismo partido de Luis Emilio Reca Barren, que es el Partido Demócrata, y él va a presenciar los discursos del León de Tarapacá, de Alessandri, en su candidatura para ser elegido presidente en 1920, donde él queda fascinado con el León, el León tiraba un abrigo a la multitud, y todos estaban, y él con, estamos hablando con 18 años todavía no cumplido, o recién cumplidos los 18, saliendo ya, habiéndose egresado de enseñanza de las humanidades, de la enseñanza media de aquella época, y empezando su primera carrera, que era, en las dos carreras, empezó con las dos carreras en simultáneo, y trabajando al mismo tiempo en el departamento de, en la oficina de puertos, trabajaba en eso, y apoya a Alessandri Palma, y después se hace amigo de Alessandri Palma, hay un alto así de cartas, muchas cartas de él con Alessandri Palma, donde Alessandri le pedía favores, y tenían correspondencia, y, y él después se va desanimando, igual que muchos, se van decepcionando del gobierno de Alessandri, y se genera finalmente el ruido de sable, que es la oficialidad joven, que da un golpe de estado incruento, toda la oficialidad joven, dan un golpe de estado hacia la izquierda, y hay que entender que la izquierda de esa época no es la izquierda de ahora, la izquierda, ni siquiera la izquierda de los 80 es la izquierda de ahora, yo me retiré de la izquierda del año 85, antes de la caída del muro, mantenerse en la izquierda después de la caída del muro de Berlín, y después de tantas evidencias de crímenes durante el siglo XX, la izquierda marxista, es demencial, es demoníaco, es completamente contra el Espíritu Santo, contra la razón, contra el sentido común, contra todo, entonces el ser de izquierda en este momento, como es la izquierda actual, es algo contrario a Dios, pero sin embargo en aquellos momentos la derecha, la derecha liberal y conservadora, había abandonado al país y se había dedicado a un onanismo, se había dedicado a un contemplarse entre ellos y a disfrutar de todas las granjerías y privilegios que habían obtenido y descuidando por completo en esta oligarquía de partidos, en este parlamento totalmente displicente de los gritos del pueblo, entonces viene este ruido de sables que es insuficiente porque empieza a traicionarse a sí mismo y viene otro movimiento donde aparece Carlos Ibáñez del Campo revolve en el mano como cuenta mi padre que lo vio desde el frente porque él estaba en un negocio donde trabajaba en la oficina puertos era al frente del ingreso de la moneda por la plaza de la constitución en aquellos tiempos no había plaza de la constitución ni estaban tampoco los edificios que hay ahora que son todo ese barrio cívico alto que fueron construidos a comienzo de los 40 en el gobierno radical de los mejores que era el de Juan Antonio Ríos entonces mi padre presenció ese movimiento popular y salió a la calle a festejar cómo se promulgaron rápidamente porque el congreso no quería promulgar tenía postergadas las leyes sociales la ley de las 8 horas de trabajo todas las leyes sociales que eran leyes importantísimas que hoy día vivimos con ellas como abrir un grifo del agua en tu baño y te dicen bueno llega el agua pero si tú cortas el agua horror que te vendría es decir en aquellos tiempos no existía ninguna de esas leyes laborales no existía ni siquiera un código laboral entonces viene toda esta dictación de las leyes mientras los parlamentarios estaban preocupados antes de este golpe de este golpe incruento sin sangre estaban preocupados de subirse las dietas parlamentarias y viene el segundo golpe en enero del 25 se vuelve a traer a Alessandri al gobierno y Alessandri llama a una asamblea constituyente y finalmente después de muchos vericuetos Alessandri termina dictando la constitución igual como ojo Jorge Alessandri tiene muchísima influencia en la constitución del 80 cuando se dice que la constitución del 80 es de Jaime Guzmán no es de Jorge Alessandri entonces está Jorge Alessandri en la constitución del 80 y Arturo Alessandri su padre en la constitución del 25 y la constitución del 25 al final fue un absurdo innecesario se sacó con aprobación no muy grande y había movimientos como distintos movimientos sociales que querían tener otro tipo de constitución más tirado a la bolchevique y Arturo Alessandri y Palma los los va y pasea hace un juego de piernas hace unas fintas y logra dictar en la constitución cuando no era necesaria yo pienso que la constitución la constitución del 33 podría haber tenido una reforma y seguíamos adelante es decir Chile habría sido un país con una constitución la constitución del 33 que regió durante 90 años más de 90 años o 90 90 años casi 100 años casi 100 años habría gobernado 150 años la constitución del 33 hasta el 73 digamos o sea no era necesaria esa constitución constitución del 25 que fue hecha a la rápida y es una constitución que no dio estabilidad y organización al país realmente fue un fracaso y no pudo implementarse porque siguió la anarquía y vino un gobierno Emiliano Figueroa Larraín después vino la dictadura de Ibañez que duró 3 años y finalmente vino el crack de la bolsa en Nueva York el año en diciembre del 29 y aquí en el 31 ya la situación el Chile fue el país más afectado por la crisis del 29 por lo tanto la situación era tremenda mi padre era amigo de los dos estudiantes de pedagogía que murieron en un enfrentamiento lo que significó con ese entierro donde fue mi padre protagonista del entierro de estos de estos estudiantes en las revueltas callejeras finalmente Carlos Ibañez abdica del poder para no producir mayor desangramiento y se produce una una especie de tobogán hacia la anarquía y se produce el año 32 donde hubo ocho gobiernos entre ellos hubo dos dos gobiernos de corte socialista hay que entender que el socialismo el partido socialista no era lo que es ahora ni lo que fue después de 20 años después que fue un partido de origen mazónico un partido socialista que que fue en esa época competencia y no se no se odiaban con el partido comunista incluido inclusive después en la en la segunda guerra mundial el partido comunista apoyaba a Hitler cuando fue el pacto ruso soviético o sea soviético alemán y nazi soviético mejor dicho y el partido bueno hay una hay que entender que todo esto es una evolución política que uno no puede mirarlo con los ojos de ahora entonces en ese en esa en ese tráfago de anarquía se produjo un primer gobierno socialista después un segundo gobierno socialista y cuenta mi padre que los aviones de las fuerzas aéreas pasaban raspando la moneda y uno no se imagina eso porque la moneda está llena de estos edificios del barrio cívico en aquellos tiempos eran un terreno eran edificios bajos todo Santiago en el año 25 en el año 32 eran edificios de tres pisos cuatro pisos pasaron los o sea fue un régimen de los aviadores Marmaduke Grobe y después otro régimen de otros aviadores y ahí uno el ministro nombraron a un ministro que había leído la obra de mi padre que era la obra el gobierno representativo y le llamó la atención y le dijo Guillermo tú puedes hacer una constitución tenemos que hacer una constitución que refleje lo que es el país entonces a él hace una constitución que está estudiada en una universidad en España donde esa constitución es una es una constitución corporativista funcional y en aquellos tiempos ya mi padre estaba escribiendo con el seudónimo de Plutarco escribía como periodista como columnista en distintos periódicos y él hizo un un compendio un libro pequeño porque no es el tema no da no da para más sobre la regionalización del país él hablaba de ocho regiones que cada región tenía una funcionalidad por ejemplo entre la angostura de Paine entre la angostura de Paine y el río Itata es decir lo que es actualmente la sexta región la séptima región y la región del del Ñuble toda esa región es una sola región que es ese Chile profundo el Chile de los huasos el Chile de los cultivos de clima mediterráneo el Chile agrícola el Chile por esencia agrícola entonces esa es una región que cumple una función determinada que es la tradición chilena desde donde sale de ahí sale la cueca salen las tradiciones huasas de ahí sale ese Chile profundo que está de Quirigüe al norte del 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 Itata o sea incluye Chillán incluye San Carlos incluye Rancagua incluye Graneros es decir toda una zona de la costa del secano costero y esa es una zona de funcionalidad que tiene una función así como el norte grande Tarapacaya Antofagasta es una región única que se llama norte grande que tiene una función que es una función minera y pesquera así como también existe la otra región que él denominaba que es la región maderera ganadera que es la que comienza con Valdivia en la zona de Valdivia Osorno Puerto Montt Chiloé y Aysén es una sola región que es una región agrícola pero no más que agrícola es ganadera y pesquera y actualmente es cultivo de salmones pesca ganadería lechería en la Araucanía era la Araucanía con la región del Bío Bío la actual región del Bío Bío incluyendo la provincia de Arauco porque todo eso es una unidad que era una unidad triguera ganadera turística etcétera entonces él va viendo ocho regiones que son funcionales entonces veía la funcionalidad no solo en la parte vertical de la de la manera como las personas se desempeñan en la vida y lo que están haciendo en la vida como por ejemplo una función comercial una función industrial una función de extracción de recursos primaria una función etcétera una función administrativa una función judicial una función militar una función religiosa cada uno tiene una función entonces no solamente lo veía en esos términos sino que también territorialmente el gobierno militar tomó esto de la regionalización y finalmente hizo doce regiones no eran las ocho regiones sino que doce regiones y después los políticos durante los gobiernos de la concertación comenzaron a generar otras regiones que son innecesarias son regiones pequeñas yo me crié en el colegio estudiándolas y memorizando cuáles son las provincias de Chile bla 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 uno tenía que decir las provincias de Chile y eran veinticinco provincias entonces de las veinticinco provincias se el gobierno militar las redujo a doce y mi padre las reducía a ocho lo cual es mejor contra más grande mejor como regiones entonces él hizo un proyecto un proyecto constitucional hizo este proyecto de las regiones el país venía saliendo de un intento de golpe de estado del partido comunista que fue en el gobierno de un gobierno pequeño pero democrático de Esteban Montero donde los bolcheviques tomaron la armada y y habían bueno mataron a algunos oficiales y en la base naval de Talcahuano tomaron la base de naval y esos fueron reducidos en Talcahuano por el ejército y en Coquimbo cuando fue esta insurrección del partido comunista al estilo al más claro estilo soviético al estilo bolchevique como lo como lo dice como lo expresa el cine de Einstein en el acorazado Potemkin véanlo en en youtube el acorazado Potemkin del mismo estilo era la toma de la escuadra y eso fue reprimido por la aviación y la aviación era socialista entonces estos dos gobiernos socialistas le pidieron uno de ellos no me acuerdo cuál era porque estaba uno que era el Manmau de Europe y el otro era Dávila bueno eso quedó ahí regresó finalmente democráticamente Arturo Alessandro y Palma para poner orden desde el año 32 al año 38 y en ese momento mi padre escribe este libro sale el año 34 se publica y había una moda y había una moda incluso científica porque estaba estábamos compitiendo contra el comillas cientificismo cientificismo la teoría científica de Marx que ya estaba totalmente refutada por la teoría economista la teoría de los austríacos con Mises la había refutado ya en el siglo 19 Marx y en el tema en el tema político también estaba siendo refutado entonces había una necesidad de algo científico alternativo al marxismo pero científico sin comillas y después mi padre en el año 38 se hace una elección donde aparece Ibáñez después se hace amigo de Ibáñez pero no apoya Ibáñez no apoya a Pedro Aguirre Cerda que era la izquierda del Frente Popular donde estaba el Partido Comunista Socialista etc mi padre ya al haber visto todo lo que fue la anarquía de los años 20 que fue él fue la generación de los 20 igual como yo puedo ser generación de los 80 él era generación de los 20 uno va yo en los 70 fui viendo lo que era esa generación y en los 80 se manifiesta lo mismo la generación que está entre el 10 y el 20 se manifiesta en los 20 y madura en los 20 entonces él es la generación de los 20 ve los errores y finalmente apoya la candidatura de Gustavo Ross Santa María que era el sucesor de Arturo Alessandri Palma y en aquellos tiempos se estaba proponiendo se estaba creando el IVA el impuesto al valor agregado el impuesto a la venta y el IVA era del 2% del 2% y mi padre con el comercio detallista él creó una cámara le daba estructuras jurídicas y se especializó en dar estructuras jurídicas a los del comercio a los hoteleros o sea hizo varias estructuras jurídicas no sé cómo se llama exactamente técnicamente en la parte del derecho se me olvidan las palabras exactas pero era eso darle una una composición una estructura jurídica a organismos gremiales se dedicó él en la práctica a a favorecer a los gremios y los gremios estaban alegando cosas tan simples como no me metan el IVA ya entonces ese era el contexto histórico entonces mi padre ya se va hacia la derecha en ciertos en ciertos temas y apoya a Gustavo Rosa Santamaría y finalmente termina fundando el movimiento nacionalista de Chile porque participa con Arios Terrera en el intento de golpe de Estado en el año 39 por ahí bueno y 39 y ahí él defiende como abogado defiende a Arios Terrera Arios Terrera sale exiliado como relegado a la Italia fascista se va a Italia otro más que estuvo en eso fue Juan Domingo Perón y y ahí crean el movimiento nacionalista de Chile que tuvo varios miles de militantes y tuvo dos mil militantes que eran fuerzas de choque para enfrentarse en la calle a los socialistas y a los comunistas y tenían estrategias para enfrentarse en la calle y vencerlos y de hecho los vencieron eran huestes uniformadas con camisa con camisa azul con saludo fascista y que masacraban y le rompían los huesos a los comunistas lo cual es siempre muy agradable de hacer y eso finalmente fue la masonería los radicales los mismos conservadores todos se unieron para para derrotar este movimiento y acusarlo de inconstitucionalidad a mi padre le metieron la misma PDI le metió armas a su casa haciéndose pasar por por funcionarios de correos y al rato después vuelven los mismos funcionarios de correos a revisar las encomiendas que eran ametralladoras etcétera y tuvo que defender el movimiento y ahí sigue la historia de mi padre que no es en este momento de tratar porque ya me llamé 28 minutos wow bueno en esta época de ferviente corporativismo izquierdo araya escribió su segundo libro la racionalización de la democracia un estudio de las nuevas tendencias constitucionales publicado en 1934 influenciado por las lecturas de Spengler las cuales cita profundamente profusamente izquierdo establece que la mecánica histórica apunta al hundimiento del ciclo liberal para dar paso a nuevas formas políticas eso está esperándose todavía rebatiendo al pensador alemán izquierdo no creía que la etapa histórica del cesarismo vislumbrada por el advenimiento de Lenin Mussolini Stalin Hitler era algo inevitable el libro describía como la democracia liberal que en el continente americano era la regla debía hacer profundos cambios a sus postulados si quería sobrevivir para el profesor el conflicto político no debía ser necesariamente entre democracia y dictadura sino que podía darse entre democracia liberal y democracia funcional esto es lo que planteaba él o la democracia liberal o la democracia funcional izquierdo esperaba una refundación de la democracia su modernización o racionalización de manera de hacerla más representativa más popular y más funcional es la crisis de la democracia y es preciso insistir en este hecho esencial en la vida política de los pueblos contemporáneos sin que con ello pretendamos seguir con fidelidad las doctrinas de Spengler ni sus notables profecías contra lo que supone Spengler la democracia se define se defiende perdón y trata de salvar la crisis porque Spengler hablaba de la decadencia de occidente que fue vista de terminar en realidad Spengler se le achuntó porque todavía seguimos en esta democracia que no termina en esta perdón en esta decadencia aquí es lo mismo en esta democracia en esta decadencia que no acaba nunca este libro obedece así está en su prólogo hablando mi padre en su prólogo este libro obedece así al propósito de estudiar a la luz del derecho público y no a la luz de la filosofía ni de la historia los esfuerzos ponderables que hace la democracia por subsistir y regenerar sus instituciones es una lucha defensiva frente a las nuevas doctrinas del derecho público que popularizan día a día los juristas soviéticos y los teóricos fascistas aquí mi padre se pone en un no fascismo o sea no fascismo ni comunismo y tampoco la democracia liberal plantea otra cosa cogida la democracia entre dos fuegos entre el fascismo y el sovietismo tiende a renovarse quiere perdurar moldeada en fórmulas nuevas y prepara con sus reformas de hoy el camino hacia una democracia funcional esta es la primera vez que izquierdo da a conocer su concepto de democracia funcional se entiende por esto una síntesis de la tradición democrática republicana con el corporativismo en boga no era fascismo tampoco sovietismo ni demoliberalismo era la democracia orgánica con base republicana americanista con visos de la tradición hispánica gremialista y con la incorporación de las mejores prácticas de las innovaciones que hacían los gobiernos para enfrentar la crisis de representatividad occidental en aquellos tiempos la década del 20-30 racionalización significaba terminar con la democracia de tipo liberal mediante la inoculación de fuertes dosis de democracia directa y democracia orgánica de manera de transformarla en democracia funcional una síntesis de las anteriores que no terminaba con la tradición democrática especialmente importante en países como Chile que no venían de una reciente tradición imperial o monárquica sino de un republicanismo secular Chile llegaba muchísimo tiempo con republicanismo y correctamente ejecutado durante la vigencia de la constitución del 33 perfecto casi el libro de izquierdo buscaba hacer un catálogo de todas las innovaciones de la época que desfiguraban la democracia liberal pero sin caer en el marxismo soviético ni en el fascismo totalitario para ese año de 1934 prácticamente todos los países de occidente habían hecho grandes cambios constitucionales para incorporar doctrinas jurídicas de tipo corporativistas asambleístas o de democracia directa innovaciones impensadas en el sistema de partidos políticos burgueses de la democracia liberal estas fueron llamadas constituciones sociales del siglo XX por ejemplo en Latinoamérica tenemos el caso de Perú México Uruguay Bolivia Cuba Panamá Brasil Argentina Costa Rica El Salvador en Europa estaba Alemania Chocoslovaquia Austria Estonia Letonia Grecia Lituania Irlanda Bélgica España Francia y al final la carta del laboro fascista 1927 y las constituciones soviéticas también se pueden incluir en eso la de 1924 1936 por lo menos en el enunciado entonces las cartas empezaron a proliferar las constituciones sociales en el siglo XX las cuales limitaron el liberalismo para dar paso a estados de bienestar los cuales duraron hasta la irrupción de la nueva ola liberal el neoliberalismo de la década de los 80 una de las invocaciones destacadas por izquierdo las cuales muchas veces eran actualizaciones de antiguas prerrogativas caídas en desuso ante la hegemonía liberal era el llamado gobierno semi-representativo o semi-directo o los gobiernos de asamblea el gobierno semi-representativo pretendía introducir elementos de democracia directa a la democracia representativa tales como los referéndums populares con poder vinculante o sancionador e iniciativas populares de legislación como la más temida por la teoría liberal representativa la revocación de leyes y cargos públicos por parte de la ciudadanía en el derecho público liberal de aquella época las revocaciones eran imposibles o sea los liberales se preocupaban de que no le quiten el cargo público y sin embargo existía esa tradición que rescata mi padre que era un poder vinculante y sancionador son iniciativas populares que era para revocación de ciertas leyes que la consideraban inicuas o remoción del cargo público de aquellos que estaban abusando del cargo público entonces la legislación liberal burguesa no contemplaba eso pero con los cambios efectuados efectuados por sistemas orgánicos como el gremial fascista o el soviético las funciones de los diputados representantes orgánicos de gremios o de soviets específicos podían ser revocadas esta innovación y la democracia se trasladó a muchas de las constituciones sociales de repúblicas o de monarquías constitucionales de aquella época mediante cambios legislativos que buscaban anular en alguna medida la democracia directa la disminución del poder de la cámara alta era otro tema sin caer en el unicameralismo una sola cámara era otra racionalización de la democracia era el llamado cameralismo simétrico o neutro donde cada cámara tenía funciones distintas pero igual poder no como en la ideología liberal donde la cámara baja tenía un origen popular y la cámara alta uno noble o una cámara revisa lo que la cámara de senadores aprueba o revisa lo que la cámara de diputados aprobó entonces aquí es una solución el cameralismo simétrico o neutro una expresión técnica donde cada cámara tenía funciones distintas distintas pero igual poder en el caso de las constituciones liberales tienen la misma función revisan la misma ley la ley la ley de pensiones la ley de pensiones se ve en la cámara de diputados y se puede ser se ve en la cámara de senadores en este caso no es así una solución para alcanzar esta simetría era la transformación de la cámara alta o sea el senado o como quiera llamárselo en una funcional técnica o gremial no politizada no ideológica o en un consejo económico de profesionales evitando así la sobredimensión sobredimensión de los partidos políticos típico órgano político burgueso entonces la segunda cámara revisa lo que han hecho los políticos la primera cámara llamemos así la cámara de diputados sería una cámara política ideológica la segunda cámara es una cámara técnica funcional profesional gremial según Izquierdo también era racional la facultad legislativa del ejecutivo en ciertas materias menores en especial en los periodos en que el poder legislativo no sesionaba antes de estas modificaciones los países occidentales solían pasar largos periodos sin legislar debido a la falta de sesiones legislativas que el presidente o un consejo pudiera emitir decretos de necesidad o decretos de ley era una facultad que permitía fluidez en el mando esto le daba más poder al poder ejecutivo si bien el profesor criticaba la perpetuidad de estas prerrogativas de manera de inutilizar al poder legislativo evidentemente hay que regular aquello por esta razón algunas constituciones instituyeron comités permanentes que velaban porque los decretos ley del ejecutivo fueran realmente necesarios y justos izquierdo recordaba la comisión conservadora de la constitución chilena de 1833 que velaba porque el ejecutivo en tiempos de necesidad y el congreso en tiempos de sesión no legislaran fuera de la constitución esta era una la comisión conservadora era como un organismo de control de supervisión en este sentido izquierdo se quejaba de lo incompleta que resultaba la constitución chilena recién inaugurada la constitución de 1925 que como dije fue hecha a la rápida y sin pulcritud sin meticulosidad y de quien como había desechado la oportunidad de racionalizar en realidad lo mejor hubiera sido que esa constitución no se hubiera aprobado y hubiera seguido la anarquía y se hubiera hecho una constitución se hubiera escrito una constitución y aprobado una constitución en la década del 30 ahí habría salido una constitución más corporativa y dice mi padre mediten y mediten mucho los que aún creen en las bondades y superioridades de la constitución de 1925 desgraciadamente redactada fuera de toda línea con el ambiente eso fue así el ambiente era otro y Arturo Alessandri Palma la dictó y hizo una constitución liberal hizo una reproducción de la del 33 una mala copia de la del 33 era mejor haberse ido con la del 33 pero había que hacer una nueva constitución eso es lo que le pasó a los chilenos en ese momento por último la racionalización que permitía evitar la tensión entre el Estado unitario y el federalismo era para izquierdo el Estado integral mi padre hablaba del Estado integral en contraposición al Estado unitario donde hay un gobierno central y provincias totalmente sujetas y el otro extremo era el gobierno federal donde hay Estados distintos como es en los Estados Unidos el gobierno federal entonces hay un punto medio que se llama el Estado integral es decir la autonomía regional administrativa pero sin soberanía política la cual se mantenía en el poder central el poder regional racionalizado se basaba en lo orgánico en la estructuración mediante municipios provincias o zonas especiales como las regiones ahí lo que les decía lo que hablaba de estas ocho regiones funcionales las ocho regiones donde tú ves están todavía ahí las regiones el norte chico el norte grande la zona agrícola central la zona de la Araucanía incluyendo Concepción y Dalcahuano el Bío Bío y la zona ganadera lechera maderera y pesquera y salmonera que es la zona de los que sería la zona de los ríos la zona de los lagos y la zona de Aysén una sola zona como es recurrente en el texto izquierdo ejemplifica estas innovaciones mediante las experiencias constitucionales de Weimar y de España principalmente hay que decir que la constitución de Weimar no era 100% liberal burguesa sino que incorporaba elementos de estos elementos además que Alemania venía saliendo recién en menos de 50 años de lo que había sido el sacro imperio el sacro imperio romano germánico terminó con Napoleón en 1807 por ahí pero después se mantuvo esta esta fragmentación y vino la unificación que hizo Prusia pero finalmente quedaban resabios que rescató esta constitución de Weimar el sufragio entonces mi padre va a sueloquece el sufragio el sufragio quizás el fundamento del gobierno representativo también fue sometido a la racionalización ideológica del profesor nacionalista en esta obra la racionalización de la democracia el sufragio universal la llamada soberanía popular ha sido la herramienta más característica del sistema democrático burgués que cada persona tuviera un voto para elegir un candidato propuesto por el orden de los partidos políticos fue un invento burgués diseñado para mantener la hegemonía de esa clase social en el ordenamiento de las distintas naciones la soberanía popular como concepto liberal se sustenta en el sufragio del individuo desvinculado a cualquier tipo de orgánica comunitaria esto es importante la soberanía popular como concepto liberal se sustenta en el sufragio del individuo desvinculado a cualquier tipo de orgánica comunitaria o sea el ser humano el individuo es un átomo que no tiene padre no tiene madre no tiene hermano no tiene sobrino no tiene trabajo no pertenece a ningún gremio ni sindicato es un individuo en abstracto y ese es el error la miseria del individualismo escribió mi hijo un texto un libro que está en Amazon Seba Left Seba Left mi hijo Seba Left igual que Big Left Seba Left están los libros de mi hijo miseria del individualismo entre otros hay que considerar que la revolución burguesa destruyó el entramado orgánico por considerarlo un resabio del orden medieval hay que considerar que la revolución burguesa destruyó el entramado orgánico por considerarlo un resabio del orden medieval que es el mejor orden desaparecieron así los estamentos y su representación política como también los gremios y su orden económico el individuo en la filosofía burguesa revolucionaria no necesitaba atavismos de ninguna especie no tenía el individuo no necesitaba de liga de estar ligado de ser un ligatum ligado a algo es decir es una castración una mutilación de la realidad el individuo es social es orgánico está vinculado está en ese entramado social por favor el individuo en la filosofía burguesa revolucionaria no necesitaba atavismos de ninguna especie por lo que su voto era libre e individual pero no era libre ni individual el sufragio porque sigue las corrientes de la moda ideológica el sufragio liberal sostiene izquierdo era atomizado abre comillas porque la soberanía soberanía popular obedeciendo al criterio atomístico atribuye poder al pueblo en sus individualidades componentes pero en la práctica dice izquierdo el voto no era universal en las democracias liberales fuera del derecho a sufragio que daban los menores las mujeres los analfabetos los condenados y en el caso del voto censitario aquellos que no tenían bienes o su situación económica o una situación económica que derivara en un pago de impuestos ahora mi padre fue revolucionario porque en ese proyecto constitucional de 1932 establecía el voto femenino lo consideraba de perogrullo ahora yo soy partidario de un sufragio selectivo no pueden sufragar cualquier individuo pero él está criticando el que los burgueses o la democracia liberal se pavonea de que es un sufragio universal y no es universal fue por esta razón que diversos tratadistas incorporaron el concepto de soberanía nacional para racionalizar la noción de lo popular ya que en clave liberal significaba soberanía individualista la soberanía nacional en cambio obedeciendo a un criterio más orgánico atribuye la soberanía a la nación como un conjunto y dentro de ella sus individualidades lo ejercen en un cuerpo aquí va va deslizando la idea este último este último tipo de soberanía ya no era basada necesariamente en el individuo un individuo un voto sino en la nación completa innovación que permitía otros tipos de formas de sufragio como por ejemplo como por ejemplo el sufragio familiar existente en aquella época en algunos países el sufragio plural en donde una persona podía tener más de un derecho a un voto una persona valía el voto de él valía más que otro había un sufragio se le llama sufragio plural y el sufragio calificado según pertenencia social oligárquico en el orden burgués obrero en el caso soviético cuando las democracias burguesas oligárquicas solamente participaban los aristócratas en el caso de los soviéticos solamente los obreros no existía sufragio para otra clase pero también aquí viene lo que explica izquierdo pero también su pertenencia a un gremio o función el sufragio más óptimo según el pensamiento de izquierdo el sufragio funcional era practicado en algunos países siendo la Italia fascista el más importante pero el profesor estableció una diferencia en este caso el sufragio italiano se basaba en la pertenencia a gremios obligatoriamente fascistas algo que era según mi padre odioso en el sistema funcional los gremios no tenían ideología sino que eran netamente profesional ahora está lo que uno dice acaso no se pueden los gremios politizar acaso los comunistas los demócratas cristianos y los liberales no pueden infiltrar los gremios y hacer votaciones ideológicas dentro de los gremios sí de esta manera el voto calificado funcional era la máxima racionalización del sistema del sufragio en el sistema de izquierda araya como eliminar la politización la politización marxista o demoliberal demócrata cristiano lo que sea dentro de los gremios muy simple mediante la politización de los gremios que no lo dice mi padre pero lo digo yo politizando los gremios como politizando sí politizándolos en el sentido de que aquí tenemos que respetar y expulsar a cualquiera que venga con ideologías políticas porque el gremio no es político entonces se produce una especie de en mi idea sería una especie de supervisión y delación una delación tiene que haber un sistema de supervisión de eso para que no se politicen ideológicamente me refiero a lo ideológico porque había un otro canal según mi padre estaría una habría una habría un canal para desahogar el tema ideológico llegamos al sufragio aquí dice izquierda raya llegamos al sufragio calificado por excelencia para establecer el sufragio funcional no basta abandonar el universal es necesario realizar una transformación completa e integral del estado demoliberal en una democracia funcional científica y jurídicamente organizada el voto funcional como forma de elegir la representación gubernamental era la base del estado funcional ordenamiento nacional abordado por izquierdo de forma detallada en la segunda mitad de su libro dice izquierdo una solución nueva de puro vieja como decía portales novísima concepción que a fuerza de ser vieja en la mayor parte de sus elementos se presenta como solución inesperada y salvadora de esta era de transformación los elementos constitutivos del estado funcional eran símiles de las antiguas corporaciones y gremios medievales ahí va a lo medieval si bien renovados en una concepción moderna del estado el estado funcional es la organización jurídica de la nación en un sentido político económico al estructurar el estado sobre la base de las diversas funciones que corresponden a la realidad de la vida económica de un país funciones profesionales las cuales en Chile se podían dividir en ocho la función eran ocho las regiones y ocho las funciones la función extractiva en especial de materias primas la función de transformación es decir especializadas en dar valor agregado a las materias primas que es la industria función de transporte es otra las funciones de construcción en especial obras civiles las funciones biológicas que era para lo que es la salud las funciones culturales incluyendo la educación las funciones judiciales que protegen a la sociedad contra los elementos inadaptados y finalmente las funciones administrativas que es el coronamiento de las siete funciones anteriores y que distribuyen los recursos totales coordinan las actividades de cada una de las demás y dan al conjunto de los elementos funcionales un carácter homogéneo y nacional el régimen funcional supone necesariamente el reemplazo del actual aparato político burocrático y económico del estado burgués por organismos funcionales autónomos o consejos el consejo era una pieza fundamental del funcionalismo de izquierda araya estos constituían junto con las asambleas la base de la soberanía funcional ya que eran la expresión del sufragio de los individuos colegiados para elegir a sus representantes en el estado funcional propuesto por izquierdo y por álvarez aquí hay otro otro autor que se llama Oscar Álvarez Andrius que es otro estudioso cada función tenía un gobierno elegido por medio de asambleas el cual se constituía en consejo a nivel local regional y nacional este consejo administraba y coordinaba a las distintas funciones el sistema funcional orgánico tenía en cada comuna asambleas elegidas por sufragio directo sus representantes elegían consejos de las ocho funciones además de un consejo comunal de administración formado por los presidentes de los ocho consejos comunales lo mismo se aplicaba a cada provincia con una asamblea provincial un consejo provincial y un consejo de administración provincial ello también era replicado a nivel nacional con un gran consejo nacional con representantes de cada función delegados de las asambleas zonales este último el gran consejo nacional debía tener un consejo supremo de administración formado por los consejos nacionales de las ocho funciones en pleno y una asamblea nacional formada por los miembros del consejo supremo de administración así como un delegado por función de cada consejo zonal y un delegado por función de cada consejo comunal finalmente el consejo nacional debía tener también un consejo ejecutivo formado por el presidente de la república y sus ministros esto es complejo sé que si lo van escuchando se marean tendrían que ir de a poco pero es para que se den una idea el sufragio funcional para la elección de representantes contenía los dos principios básicos del gobierno representativo la soberanía de elegir y la de ser elegido el ciudadano colegiado podía elegir o ser elegido mediante votos directos de los directores de su sindicato de entre estos se elegía el directorio de la confederación de sindicatos de una misma industria a la cual pertenecía el sindicato en cuestión este directorio permitía la elegibilidad del directorio de la confederación de industrias lo que constituía una elección en tercer grado desde el punto de vista del individuo es decir se perdía con esto el que un individuo un voto frente a los partidos políticos y el estado donde el individuo está solo frente al estado un individuo atomizado aquí ya llevamos tres instancias en que tu voto va perdiéndose como voto individual sino que va tomando otra otra característica veamos este directorio permitía la elegibilidad del directorio de la confederación de industrias lo que constituía una elección en tercer grado desde el punto de vista del individuo de estos últimos directores de la confederación de industrias se elegía al consejo funcional de la comuna cuyo presidente era elegido de forma directa por los miembros de los sindicatos este último además de ser miembro del ejecutivo miembro ejecutivo del gobierno de la función a nivel comunal era también miembro del consejo comunal de administración el individuo sindicalizado también podía elegir directamente mediante la asamblea del sindicato de la comuna al delegado para el consejo comunal de la función también por voto directo de los asambleístas se elegía al delegado de la asamblea a nivel provincial estos delegados elegían a los consejeros provinciales de la función representada y estos a los asambleístas de la asamblea del consejo nacional funcional el cual designaba al presidente de la república es decir en cuarto grado de sufragio indirecto es decir había cuatro grados cuatro instancias en que tu sufragio va a ir siendo indirecto hacia un cuarto grado de sufragio indirecto donde se elegía porque la asamblea del consejo nacional funcional elegía al presidente de la república es decir los cardenales eligen al papa en cuarto grado de sufragio indirecto o sea había un había cuatro grados de sufragio indirecto yo no he analizado hasta en detalle que me mareo yo no soy bueno para este tema pero el que quiera lo puede ver con lentitud y puede o compren el libro estamos en la página terminando la página 80 de este modo la concepción liberal esto es muy importante de este modo la concepción liberal donde el individuo elegía directamente al representante nacional queda descartada en el orden funcional el representante tenía un mandato claro transmitido en las distintas instancias orgánicas no así el representante liberal quien no podía acoger las miles de pretensiones de los individuos atomizados eso es lo que vemos hasta el día de hoy el representante liberal el diputado actual el senador actual recoge una tendencia ideológica pero detrás de eso hay muchas cosas concretas que las recogen también los alcaldes y los distintos representantes en el mundo democrático y liberal que no realmente no representan eso representan una tramoya de partidos lo estamos viendo yo no necesito criticar eso es una cosa tan evidente y tan lamentable concluye así izquierdo su concepción del estado funcional abre comillas al final del libro termina así en el sufragio universal el elector puede elegir o ser elegido para los poderes ejecutivo y legislativo y para algunos órganos locales como las municipalidades estamos claros y la función del sufragio ahí termina votas cada cuatro años en cambio en el sufragio funcional el elector tiene la responsabilidad directa o indirecta en algunos casos según los casos en más de diez elecciones además la votación es siempre o casi siempre directa directa es decir en las instancias como democracia directa en el sufragio funcional lo mismo que en el sistema electoral que acompaña a los sufragios soviético o fascista la votación es esencialmente indirecta y solo por excepción es de un grado en el caso fascista y en el soviético por esa excepción es de un grado lo indirecto llega a ser de un grado eligen a un representante y ese representante va al comité central es indiscutible pues la enorme trascendencia que tiene el ejercicio del sufragio en el ciudadano de un estado funcional directores de sindicatos y de las confederaciones de sindicatos consejos funcionales y asambleas funcionales de comuna y de zona consejos de administración del estado comunales y zonales después otra instancia consejos funcionales nacionales consejos supremos de administración presidente de la república y su consejo ejecutivo asamblea nacional etc todo el rodaje colegiado interno de las funciones repito todo el rodaje colegiado interno de las funciones y el rodaje orgánico del estado absolutamente todo deriva de las manos del ciudadano elector que tiene carácter solo en cuanto actúa en el ritmo funcional del estado que tiene carácter solo en cuanto actúa en el ritmo funcional del estado se van haciendo instancias yo creo que aquí llego por la hora pero es interesante desayunarse con estas creaciones que lamentablemente la historia mundial no acompañó a esto porque los estados por ejemplo vino el Dolfus que fue un canciller austríaco en esa Austria después de haber perdido el imperio porque Austria fue imperio durante mil años un gran imperio donde subsistió hasta el último el sistema antiguo el sistema medieval de alguna forma con un catolicismo muy ascendrado con capitales como por ejemplo Viena Budapest Praga por nombrar algunas cosas fantásticas de la creación humana lugares magníficos de la cultura europea y estaba este canciller Dolfus que fue asesinado él desarrolla mediante una siguiendo la doctrina social de la iglesia este tema corporativo después Oliveira Salazar después Franco hay algunos que dicen que no pero yo recuerdo cuando era niño en la biblioteca de mi padre tenía libros del franquismo libros de España de los años 60 donde se hablaba se mostraba ahí un organigrama de un congreso corporativo que quizás Franco no como era tan cesarista tan individualista tan decisionista él tomaba todas las decisiones porque él fue un producto de la historia el caudillo de España por la gracia de Dios entonces quizás no pescaba mucho a los falangistas como tampoco pescó a los carlistas a los requetes que eran monarquistas entonces él se fue por su lado y no dejó un legado que podría haberlo dejado así como Pinochet en vez de dejar un legado más orgánico más funcional dejó un legado liberal que estamos viendo que fue un legado el legado de Pinochet fue fatal porque estamos sufriendo como se fue desarticulando y descomponiendo entonces en la historia mundial entre guerras se dieron estas experiencias y esta moda que era interesante pero lamentablemente los alemanes se inclinaron por esto no los católicos alemanes que los católicos alemanes desconfiaron del Führer de Hitler y sus SS sus SA y sus crímenes porque comenzaron los crímenes tempranamente no piensen que los crímenes son al final en la guerra comenzaron ya antes de tomar el poder y después ya en el año 33 para adelante en menor cantidad pero finalmente fue una criminalidad como de las más grandes solamente comparable con la criminalidad de Stalin de Mao de Pol Pot de los grandes líderes criminales marxistas entonces lamentablemente se dio la segunda guerra mundial donde Mussolini por egolatría por ambiciones por delirios Mussolini habiendo habiendo creado un sistema más menos acuerdo finalmente se embarcó en una guerra donde le fue pésimo y y con la segunda guerra mundial se terminó esto y se tachó de nazi a todo cuando no era así precisamente si si vamos al tema del nazismo no hubo ninguna democracia hubo la primacía del del líder del Führer en este momento en este caso que y había estamentos privilegiados de SS o lo que sea que eran tipos que ellos elegían hacia abajo era una verticalidad no había un un de abajo hacia arriba y todo eso fue intuido por el por el pueblo católico alemán y todas las todos absolutamente todas las regiones católicas alemanas votaron en contra del nacionalsocialismo en las elecciones del 32 siguiendo las indicaciones y las recomendaciones del papa que condenó esto como una locura el racismo la eugenesia el mejoramiento de la raza era también una moda que precisamente se manchó también porque existe una buena idea de mejorar la raza estamos somos una somos una naturaleza caída por el pecado original y es muy difícil mejorar la raza pero es una idea nacionalista sana mejorar la raza claro tú todos queremos cuando uno escoge a una mujer que sea estupenda es porque uno quiere que los hijos salgan estupendos y no solamente estupendos si la mujer es inteligente van a salir inteligentes y uno piensa en una mujer inteligente porque van a salir los hijos inteligentes o sea existe esto en la naturaleza humana de buscar lo mejor entonces el mejoramiento de la raza es algo importante pero no tomado como lo tomaron los alemanes sino que tomado como lo toma un hispano como lo toma un latino que es de otra forma entonces todas estas ideas fueron refutadas o sea no han sido refutadas sino que fueron manchadas como algo execrable porque se las unió al movimiento alemán el movimiento alemán defecó en el mundo en su guerra defecó con su holocausto que yo no lo niego holocausto fue algo monstruoso y con esa defecación y ese antisemitismo absurdo y ridículo todas esas de ir por un pueblo cuando el sionismo es otra cosa no es un pueblo entonces toda esa barbaridad esa vulgaridad de ese individuo que no tenía los elementos mi padre si tú comparas a mi padre con Mussolini o con Hitler es superior intelectualmente superior intelectualmente y moralmente a esos dos individuos habría sido una gran cosa que Chile hubiera podido tener un gobernante como mi padre de verdad lo digo por su por su resiedumbre moral y eso bendiciones viva Cristo Rey y como les digo después de eso no hay posibilidad de como que todo es tachado y además le quiero decir otra cosa la vulgaridad la ignorancia en Chile de los individuos repugnantes porque los conocí individuos repugnantes jóvenes repugnantes que en vez de estudiar esto en vez de profundizar en esto en vez de seguir una línea chilena criolla andan con vásticas y andan con 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 hitlerianismo y ridiculeza siguiendo al loco de Miguel Serrano no señor eso es una ciutiquería un arribismo Miguel Serrano era una arribista intelectual eso es una ciutiquería que tenemos que hacer nosotros con los fucking alemanes nada bendiciones vía que to hay